Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Guild Wars 2. Lo que estáis viendo de fondo es un trailer del aniversario del Guild Wars 2. He querido grabar este vídeo puesto que nuestro grupito estamos dedicándole últimamente mucho tiempo a este juego y nos está encantando. Desde que lo han hecho free to play y además en español es un mimeo al que tenemos muchas ganas y ha sido una oportunidad perfecta para poder jugarlo todos juntos y poder pasar tiempo explorando y descubriendo esta saga tan especial. Estamos un poco verdes en cuanto a la historia pero bueno, poquito a poco lo vamos intentando y nos vamos informando. Yo hablo por mí puesto que tengo mucha curiosidad por saber todo sobre este mundo, sobre sus razas, sobre el ambiente, sobre todo. Simplemente pues quiero hacer un pequeño análisis de lo que llevamos jugando y nada y nos encanta, nos encanta. La creación de personaje os voy a enseñar un poco más adelante todas las razas, las clases y demás y os voy a vamos a crear juntos, bueno voy a enseñar cómo creo un personaje. Que bueno, ahora que habrá más de uno que se dé cuenta a quien se parece. Y nada, simplemente pues tengo un personaje, bueno este vídeo lo grabé hace un par de días y me quedé un poco atrás con respecto ahora. Ahora mismo tengo una elementalista nórdica al nivel 43, 43, 44 y eso simplemente pues la verdad es que se sube bastante bien de nivel explorando los mapas y descubriendo nuevos puntos de ruta y las vistas y tal. Es algo de este juego que he visto que en otros en otros MMOs no hay. Tiene también puzzles de parkour, pruebas de clan, no sé, como que facilitan mucho más la unión de un clan, o bueno también sin estar en clan, la unión de todos los personajes o todas las facciones, todas las razas, ¿no? Facilitan la tarea para hacer un voz de mundo, por ejemplo. No hace falta estar en una guild para poder ir a cualquier parte y ayudar a que maten a tal bicho o a participar en cualquier evento. Es algo que eso a mí particularmente me gusta. Hay MMOs como el Archive, por ejemplo, que para hacer algo grande o para poder, no sé, para poder conseguir equipo o para hacer poses de mundo necesitas darte de hostias para luchar contra diferentes giros, diferentes facciones para quitarles el puesto, ¿no? Aquí no, aquí se promueve lo que es el cooperar, ¿no? La organización, no sé, la hermandad, los clanes en general. Se faciliza bastante la tarea en cuanto a la organización, en cuanto a la influencia, no sé, particularmente me gusta, me gusta ese aspecto. También me gusta el tema de que se ha roto la trinidad que hay en todos los juegos, ¿no? El tanker, el healer y el DPS. Aquí no hay tanque de por sí, no hay healer de por sí y todos pueden ser realmente DPS, ¿no? Todos tienen habilidades para acuerdos a sí mismos, todos tienen habilidades para defender y todos tienen habilidades para hacer daño. Y ya, pues, depende si estás en PvE o en PvP o en Mundo vs Mundo, ¿no? No sé, me gusta, me gusta el juego que hemos visto. Bueno, yo lo poco que he visto es muy interesante. Y bueno, estamos muy ansiosos, estamos bastante animados y bastante ilusionados con todo esto. Además que, bueno, tenemos una guild que poco a poco se va llenando, gracias a que, bueno, le hemos dado bastante caña, bastante publicidad por Twitter, Alpha ha hecho un vídeo y mucha gente ha decidido participar en este juego, ya que, bueno, estaba un poquito parado antes de que lo hicieran Free to Play y ahora, pues, con esto, pues, como que se ha dado un lavado de cara y ha puesto muchísima gente, ¿no? Y eso, y, hombre, es más agradable jugar a un MMO con compañía que estar tú solo. Así que, bueno, este vídeo, pues, lo he dedicado, pues, un ratito para enseñaros todo el mundo, enseñaros cómo crea mi personaje y, bueno, enseñaros de qué va el rollo, ¿no? Así que, espero que os guste. Como os decía, pues, aquí tenemos a mi elementalista. Habéis visto que sé si está. En este vídeo estaba a level 33, con un 14% del mapa completado. Ahora está bastante más alta, está al 43, creo, 10 niveles más, puede ser. Y, bueno, lleva otro equipo y otras habilidades bastante más interesantes. Pero, bueno, eso no nos interesa ahora. Ahora vamos a la creación del personaje. Como podéis ver, tenemos 5 razas con diferentes sexos. Los Char, hombre y mujer, con sus clases, ¿no? Guerrera. Los guerreros son maestros de las habilidades marciales. También tenemos los humanos, hombre y mujer, ambos sexos. Pues, el guardián, guardabosques, ladrón, ingeniero, negromante, elementalista, bonitizador. El retornado es de una expansión que cuesta money, money. Los nórdicos, mi elementalista es una nor, es una chica nor. Que, bueno, es la raza más alta de todo el juego. Además de que ya te la puedes hacer de por sí alta. Y, bueno, bueno, tan potentes, la verdad. Elementarista. Los asuras. Los asuras. Los asuras, uff, son complicados, ¿eh? Te puedes hacer un asura muy mono o un asura muy feo. Pero, bueno, son lindos de por sí. Ahí parece Mickey Mouse. La guardiana, guardabosque, la ladrona, ingeniera, negromante y la hipnotizadora. No sé por qué me recuerdan a Yoda. Uff. Oye, que Yoda mola mucho, pero no sé. Los Silvari. Los árboles. Mi primer personaje fue una Silvari notizadora, pero al final terminé desistiendo y me hice una nórdica elementalista. O sea, totalmente opuesto. ¿Habéis visto la diferencia de altura? De peinados, de todo. Oh, qué pequeñita la ladrona. Y la negrotizadora todo tija, ¿sabéis? No sé, es como muy... La negromante también. La negromante no se queda atrás, ¿eh? Vamos a hacer una creación de una mujer árbol. La característica así más destacable de la mujer árbol es que en la oscuridad su piel brilla. No sé si es sabia o no sé qué es, pero su piel brilla. Tiene como dos tonalidades y puede haber distintos patrones de piel. Con distintas manchas, distintos pigmentos. Fica bastante bien. Y eso, y brillan en la oscuridad. Son como las plantas de la peli de Avatar de James Cameron. No sé, en verdad me gustan, me gustan. Pero también son difíciles. Puedes crear unas muy bonitas o puedes crear unas muy feas. Muy raras. Al fin y al cabo, bueno, son plantas. Tienen que tener el peinado de planta, ¿no? También tienen peinado de champiñones y tal. No, pero... No, mejor... Vamos a crear a nuestro personaje. ¿Qué? ¿Humana? ¿Una mujer? La verdad es que mi rol principal siempre ha sido healer. Soy main healer. O bien un DPS. No tanque ni nada, pero siempre suele ser un DPS mágico. Quizás un guardabosque me vendría bien por cambiar un poco y tal, pero creo que prefiero la ladrona. Me gusta el tema del sigilo. Me gusta el entrar, matar y salir. No sé. Lo poco que he visto a los demás me gusta. A ver, la negro también mola mucho con su bastón, con su báculo guadaña, ¿no? Pero... La ladrona. Algo que no sabéis es que yo cuando creo un personaje en algún MMO, me gusta preguntar. Te voy a hablar con el personaje, ¿no? Siempre suelo preguntar. A ver, pequeña, cuéntame tu historia, ¿no? Y me creo como un... una historia en mi cabeza. Un... no sé. Un esquema o algo así. Entonces, la idea con la que creé a esta pequeña pícara fue con la idea de que sería, pertenecería a la realeza, a la nobleza. Y algo en su familia ocurrió que... o algo en su pueblo ocurrió que la hizo ser una renegada. Huir de su casa, de su familia en general. Y... bueno, convertirse al fin y al cabo en alguien que vaga por las calles y en sigilo, pues... Creo que le brinda muy bien. Como he dicho, esta persona en particular... Voy a intentar... o voy a tratar de hacer que se parezca a alguien en particular. A ver si sabéis... Adivináis quién es antes de que intente ponerle el nombre. Otra cosa que me gusta de este juego es... bueno... La creación o las opciones de la cara y la cabeza en general me gusta. Tiene bastante variedad. Pero quizás le hubiera añadido un poco más de detalles faciales. Ahora, más adelante comprobaréis a lo que me refiero. Mi idea era hacerle así los ojos más pequeñitos, más rasgados. Una mirada así como más fina, más delicada. Como si fuera en verdad como una mirada felina. Una mirada de mujer atrevida, mujer sexy, ¿no? Y algo así delicado porque en verdad... En el fondo quería darle ese matiz de delicadeza, de decir... Ha pasado por mucho, es fuerte, pero tiene su corazoncito. Y buscaba algo como muy efímero, no sé, en sus ojos quizás. O sea, es difícil expresar lo que trato de... lo que pienso, ¿no? Lo que trato de reflejar en ella. Los peinados, bueno... Las Nors tienen peinados de pelo muy largo. Es algo que me ha encantado porque normalmente en los MMOs no suele haber pelos de mujer largo. De hasta la cintura. Y las Nors son las únicas... Bueno, creo que son las únicas, sí. Son las únicas que pueden tener ese peinado tan largo. Ese pelo tan largo. Pero bueno. No me quejo. La Humana también me gusta mucho. Tiene... creo que tiene dos peinados que son un poco más largos de lo normal. Las Nors tienen... ¿Qué? ¿Siete? ¿Ocho peinados? Dios. ¡Qué feo! Pero bueno. No sé, en verdad... Joder, la cresta. Traté... tardé bastante en elegir el peinado porque no sabía muy bien... No sé, la idea fue sobre la marcha. De hacerla parecida a alguien. Pero al final dije, epa. Ya está. Eureka. Se me atendieron a bombillas. Así que bueno. Poquito a poco se fue creando mi chica. Mi chica y su historia. Su presente. Bueno, y su pasado. Lo que todavía no es... Con seguridad su futuro. Peli roja. Ya que yo ahora no soy peli roja, pues dije... Bah, me la creo peli roja. Pero... No me terminó de convencer. Así que directamente fui al negro. Negro. Ajá, y pequeña. ¿Veis? Como os dije, los detalles faciales... A ver, están detallados dentro de lo que cabe en un MMO, ¿no? Pero podían ser un poquito más... Mmm... Más eficaces... No, quizás la palabra no es eso. Quizás más detallados. Es muy relativo. El hacer esos rasgos, ¿no? Yo... Habéis visto que he cambiado el ángulo de los ojos, pero la pena es... 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 Perceptible, ¿no? Los ojos lilas. No se os asemeja a alguien, esta chica. La verdad es que es muy guapa. Está bastante bien detallado. La boca. Me hubiera gustado los labios un poquito más carnosos. Quizás un poquito de maquillaje en los labios y tal. Pero bueno, no se puede pedir mucho más. No se puede pedir mucho más. Los tintes... ¡Uff! ¡A la ropa! Parece sacada de Naruto, pero bueno. No es algo que... Que me disguste del todo. Los tintes... Bueno, si no hubieran fueran tan estridente... Me hubieran gustado más. Me hubiera gustado vestirla de blanco y negro, pero... Los tintes predeterminados son un poco escasos y llamativos. Así que... ¿Qué se lo va a hacer? En fin, en fin. La verdad es que... No sé. Son colores que... Bueno, considero que son bonitos para ella. Que quedan bien a su tono de piel, a sus ojos y tal. Pero bueno. Yo le hubiera añadido... A lo mejor le hubiera añadido una paleta de colores, ¿no? Para que nosotros pudiéramos cambiar la tonalidad y tal. Pero claro, luego en game ya no tendrías esa facilidad para desbloquear los tintes, ¿no? Porque en el fondo del juego tienes una opción para desbloquear tintes. Que también se pueden comprar o... Por gemas o que es dinero real. O bien conseguir por cofres de logro, completando mapas, en TDP, en eventos. Es muy aleatorio. Las misiones de principal de la historia también. Muy bien. Y aquí ya comienza lo que es el perfil psicológico del personaje. En este trabajo es importante comprender que el poder reside en... El anonimato. El talento reside en las artes del sigilo, la infiltración y la evasión. Determinación. Yo voy en serio. Soy la matona, el músculo, el oso con el que... El oso con el que no te conviene meterte. El subterfúgido. Una máscara llama la atención y una cara descubierta permite que la gente te identifique. Sutil para confundirme. Puede que los problemas me persigan, pero uso mi... Para superarlos. Encanto, por supuesto. El perfil que tiene mi chica es de... Una belleza mortal. Sigilosa y... Eficiente. En cuanto al... Al luchar por lo que se debe luchar. Me encanta, por supuesto. Me crié en las calles. Es como una rata callejera. No. A ver... Podía ser, pero no. Entre pueblo llano, no. No, la verdad es que no me gusta. Así que... Simplemente pues... Escogí la nobleza. Creciente noble, incluido mi amigo Lord Farren, cuyos antepasados se remontan a los reyes antiguos. Una de las cosas que más lamento es... En un principio, dije... Nunca haber buscado a mis verdaderos padres. Pero claro, luego pensé... Vamos a ver, si pertenece a los nobles... Se supone que... O sea, como que no me cuadraba. Si pertenece a los nobles, que eran a sus padres pobres. O eran malos, o murieron en la guerra, o qué. Pero luego dije... Bueno, si la nada está y está en la nobleza, como que... Ahora me vais a ver como cambio y digo... No, no, no. En la nobleza. O sea, los padres no. Los padres no. Cambio, cambio. De niña todos decían que había sido bendecida por los dioses de los humanos, ¿no? La diosa del agua, había sido la anterior. La de la oscuridad, el hielo y la muerte. Meh. El dios de la guerra, fuego y desafío. La diosa naturaleza, la tierra y el crecimiento. No sé, buscaba un dios que representara esa belleza mortal o ese ideal de belleza mortal que yo quería. Y yo creo que es esta la más adecuada. La ilusión. La madrina es lo más atractivo y elegante de entre nosotros. La diosa del orden, el espíritu y la verdad, no. En un principio pensé esta, ¿no? En la curación, el aire y la vida. Pero no, me gusta más esta. Así que, ¿habéis adivinado a quién se parece a mi personaje? Antes de que escriba el nombre. ¿Veis? Ahí vuelvo atrás y digo, no, no, no. Es el cadáver de su hermana. Creía que tuviera como un pequeño trauma. Que la hiciera como más inestable, ¿no? Es el nombre más feroz. ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Se parece a Jennifer o no? Jennifer the Witcher. Al final, bueno, como iba a ser muy original, pues el nombre estaba cogido. Y tuve que inventarme sobre la marcha. No soy buena para escoger los nombres, pero bueno, hago todo lo posible. Hago todo lo que puedo. Así que, aquí tampoco. Me costó bastante decidirme, no sé. Estuve pensando un mal rato y dije, ¿qué nombre le pongo? Y aquí comienza la historia de nuestra pequeña. No. La race humana once ruled Tyriac. Diferentes dioses. La rato es fuerte, despite the silence of the six gods. Diferentes dioses. Diferentes dioses. La verdad es que es un poco Pero cuando llegué a Sheymour, encontré la ciudad debajo de los centaños Los villagueros inocentes están en peligro. Alguien tiene que ayudar Y ahí está nuestra pequeña flor Nuestra flor asesina Que todavía hay esperanza Esta es mi historia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video